Para el Señor la luz que ilumina al mundo entero aquellas personas que se encuentran en la oscuridad del pecado te la presentamos Señor Traemos a falta al Señor el agua, fuente de vida y nos hace hijos e hijas de Dios te la presentamos Señor Traemos a falta al Señor estas glores las cuales con sus diferentes colores le merecen y nos toman bien y bien que vivimos te la presentamos Señor También traemos a falta al estos cuadros y marinas que nos acompañan en esta mañana engrandecen nuestras fiestas patronales condúcelo y multiplica a veces con generosidad que lo presentamos Señor ¡Gracias! 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 Dios, Dios es el que se encobre caemos en estos dolores que van a vivir ellos serán transformados en breve momento en tu cuerpo y tu sangre para alimentar la vida de cada cristiano te los presentamos Señor 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 ¡Gracias!